Yeah, yeah, yeah Con esta me despido, gracias, damas y caballeros Con esta me despido, gracias, un tema nuevo para mi carnal El Patrón, Sonra y Jody Castillo Algo de mi canal, Príncipe Las extrañas del éxito, gracias por su apoyo Hoy suenan las neoyorquinas Que venga el sentimiento Vives en mi corazón Sin pagar renta Esta noche Ahora Los reyes del inicio Dice lo que trajo a la banda Donde la puedo hacer Para que mi banda Y los manos Para que las puedas conocer El famoso cuencho y pañazos Rippo, Blanco, Rocky, Piclo Pacheco y Bupín Recha Venimos a apoyarte con más gracias El 15º aniversario Buscados por policías Arparseguidos por detectives Amado maldito y los manos Nunca nos olvides Su madre hermosísima La famosa inquieta A ver qué pasa ahí El difamado Carlos Ortiz Por ahí son amables En Nueva York Oh, y gracias a los míos Que nadie llenó Para Cruzito Escribiendo las páginas Que nadie escribió Buscados por policías Y por detectives Y los manos Por siempre Nunca nos olvides Nunca nos olvides Su madre la famosa inquieta Buena que le duela La famosa de Antonio Ahora saca un montón de ranas Se acabó Pero eso no lo puso Corazón Traiste payaso y el trépe Y limpiendo Con ganas de Terry Pampino Y era la pelota El difunto loco y el grifo Y cayó Y aunque no estés aquí Échale mi carnal No preguntan por qué Y admité No estás aquí No estás aquí No te fuiste de mí En el cielo volaré En la quinta de mi de siempre Caminaré Y hermano de la familia Crook y Mario Su memoria Y hoy es mi mener Y el chavo Chapo Perro Niño de la tuna Chacres y Morrí Esquipe, Tramieso, Enano, Perro Cholema, Crotín, Iñoki Boqui, Charlie, Malandro Iván Vidal Tres y mis cardales En el cielo para Doqui, Chaparro Los malditos Tres Venga Muchos dicen Que desaparecimos En el mundo Volvamos de parranda Llegamos de un chambaco loco Citocho Yomán Cabario Gran familia mexicana Guerrero Perreo Guerrero y Temerario Rosito, Loquito, Blanco Guadalco, Ludo y Niki San Cachate y Tiberón De Cresipequín S.P.L. Junior Chamaco, Los 288, Los 188, Los 188 Los 188, Los 188 Los 189, Los 189, Los 188 Los 189, Los 189, Los 189 Gran familia mexicana Los 189, 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 Los Yo creo que no estoy No estoy aquí Aún preguntan por qué Y duele admitir Que ya no estoy Entre famosos presumidos Y su canción de Matamoros Pega Yo te fui Si quisiera borrar Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente En mi coño y mi rosario y mi mano Mi bandera Trece con todo aquí donde quieras Lupita, Loli, Chicano Estúpida con Limocho Magna, Magna, Sin Mono Pantera, Gumi y el trece Tigre La presentación Gracias Cuanto a mi compadre Magia Que ya está Por supuesto listo Mi carnal Sonido Magia Que viene a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video